Una de las viejitas amigos recordando esos tiempos para siempre Un borracho, malo bueno que nunca hay Los que me escondieron en la cuarta de los reunidos Y a los traigo heridos Que la vida de sus santos lo verán Un patracho, un pavote y otro dos de ellas Un tormento, un amor rey, un tormento Y jamás con mi beso no me daré el mundo a mi miércate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!